Los criminales tienen que devolver hasta el último bien que se llevaron ilegítimamente y que sepan que en la Argentina hoy el que las hace las paga. 1982, estatización de la deuda privada del grupo Macri por parte de Domingo Cavallo durante la dictadura militar. 350 millones de dólares por los cuales en estos años hemos pagado más de 3.500 millones de dólares. 1989, contrato entre Mauricio Macri y Juan Carlos Ruselot para la construcción de las cloacas de Morón. ¿Qué opinan de eso? 1991, contrabando de autos de la empresa Sebel presidida por el señor Mauricio Macri con una estafa al fisco por 450 millones de dólares más. 1991, el escándalo de Manliva en la ciudad de Buenos Aires, un escándalo que se arrastraba desde 1979 y fue solucionado por el intendente menemista Carlos Grosso, que a su vez había sido gerente del grupo SOGMA del grupo Macri. 1995, decreto de Domingo Cavallo que se llamó decreto Sebel, por el cual se condonaba la deuda de 450 millones de dólares como consecuencia del contrabando que se había hecho. 2001, la comisión investigadora de la Cámara de Diputados de la Nación constata la fuga de capitales de las empresas SIDECO, SOGMA, SOGMA Americana, Correo Argentino, todas del grupo Macri por más de 50 millones de dólares. Salto al 2016-17 y tenemos los Panama Papers que acá se silenciaron pero fue un escándalo internacional. El Correo Argentino, Avianca, Autopistas del Sol, el decreto por el cual se amplía el blanqueo de capitales a los parientes y amigos del presidente de la Nación, Odebrecht, que está preocupando tanto al primo Calcaterra como al amigo Arriba. ¿Qué nos quieren decir? Sí, repito, en la Argentina hoy el que las hace las paga.